impulsen mesas de trabajo donde deben participar también aquellas modalidades de transporte que no se encuentran representados o que no forman parte de federaciones. Ahora interviene el asambleísta Joel Abad en el debate que se lleva adelante. Compañeras y compañeros asambleístas pueblo ecuatoriano a este recinto venimos a decirles que jamás lo mentiremos y siempre lo defenderemos este recinto es para hablar con transparencia, con sinceridad y jamás mentirle al pueblo muchos se han equivocado cuando han llegado a la presidencia de la república y han defraudado el voto popular nosotros hemos visto últimamente que el presidente Lenín Moreno ofreció muchos halagos al pueblo ecuatoriano pero a la vuelta de la esquina dio la estocada por la espalda con el decreto 883 donde se quería engañar al pueblo y decirle que vamos a mejorar las condiciones del pueblo ecuatoriano y no fue así fue la intención de eliminar el subsidio de los combustibles pero para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional la eliminación del subsidio de la gasolina para el año 2021 se acordó entre el gobierno del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional conforme estaba planificado de acuerdo a la noticia en el universo del jueves 21 de marzo del 2019 y eso fue entonces siete meses antes de este decreto ya estaba todo consumado ante el levantamiento de las fuerzas populares nuestros compañeros indígenas nuestras organizaciones y todos los sectores sociales nos ha mentido una vez más poniendo otro decreto en el que lo hacía lo mismo y vemos el alza gradual de los combustibles hoy día que asfixia al pueblo ecuatoriano esa medida lo están careciendo todos los productos de transporte y claro es necesario frenarlo porque si no existen las medidas de derecho el pueblo ecuatoriano se puede levantar con una medida de hecho y por ello entonces creo que no es necesario llegar a los extremos creo que el pueblo debe buscar la mejor forma conducente a frenar esta alza gradual y bien traído el diálogo que se haga con el señor presidente con representantes de la asamblea y con los señores del transporte porque ya no queremos más muertes más heridos y sobre todo represión al pueblo ya vimos con dolor que perdieron los ojos que hubieron disparos de escopetas a ese pueblo indolente y cosa curiosa había sobre todo compañeros indígenas muertos y compañeros heridos eso no se puede dar si es que desea el señor presidente de corazón puesto en el pueblo ecuatoriano llegar a un acuerdo a un acuerdo dentro del encuentro que se llama pues entonces dialoguemos pero con sinceridad para que esta medida de hecho a lo mejor si es que no se da un entendimiento no llegue a los extremos por ello entonces compañeros y compañeras no es cierto que en la medida anterior del 2019 los compañeros indígenas campesinos y las organizaciones hayan destruido los bienes del estado tiene un minuto señor asambleísta es una campaña y fue una campaña calumniosa que ellos eran los destructores los destructores fueron unos infiltrados eso que sepa el pueblo ecuatoriano que poseían gafas negras y mascarillas como las que utilizan los 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 que utilizan en estas sueldas para que no se destruyan la cara entonces yo quisiera decirles que a los extremos jamás podemos llegar con sangre con sacrificio con presos con heridos y la medida del diálogo es la más conducente yo creo que próximamente tenemos que llegar a un encuentro verdadero en donde la solución esté para todos los ecuatorianos y no se siga afectando encareciendo la vida todos los momentos por eso compañeros y compañeras exijamos el diálogo y no permitamos que el pueblo ecuatoriano sea el afectado todas las veces gracias tiene el uso de la